En las próximas horas será sepultado en el cementerio Gardines del Echiomo de Valledupar el cuerpo del joven César David Luis Molina de 25 años quien fue hallado sin vida al interior de un contenedor de agua en Corferias en la ciudad de Bogotá cuando se realizaba un concierto de música electrónica el pasado domingo 26 de mayo.